Atemorizados permanecen los moradores del barrio El Paraíso en San Jacinto Bolívar a raíz de la erosión que se ha venido presentando en este sector como consecuencia de las lluvias en meses anteriores. Según los habitantes del lugar, la situación se debe a que las aguas de varios sectores bajan por esta calle, convirtiéndose en un gran arroyo que desemboca justamente aquí, donde se ha formado un gran cráter que amenaza con llegar a varias viviendas aledañas. Siempre que se viene la época de invierno, las grandes crecientes que provienen desde la misma cabecera, desde la Cruz de Mayo, cogiendo el barrio La Guitarra, el cementerio y todos esos barrios aledaños, todas esas aguas vienen a morir acá. ¿Cuál es la consecuencia de esas aguas? Esas aguas traen la consecuencia de que se nos está erosionando el arroyo y se nos está erosionando de una manera muy rápida y estamos a expensas de que nos lleven nuestras casas, nuestras viviendas. Varias personas que tenían sus lotes en este sector, así como una vivienda, ya tuvo que ser evacuada como consecuencia de este fenómeno. Quienes habitan en el paraíso señalaron que no quieren pasar a vivir al infierno, pues la erosión avanza y temen que cuando lleguen las lluvias la situación empeore, termine quitándole lo poco que tienen sus casas. Estamos preocupadas, queremos que nos solucionen este problema lo más rápido, porque nos van engañando que nos van a arreglar y que no van a arreglar y nada. Entonces el señor como dijo lo mismo, nosotros queremos que nos solucionen esto lo rápido. Cuando llega la época de lluvias, ¿cómo es la situación para ustedes? Muy preocupadas, porque nosotros estamos viendo esta creciente que nos baja de allá arriba para acá y nos va comiendo más eso, va destruyendo más esto aquí. Toda esta vera, principalmente mi patio de mi casa se va destruyendo allá atrás. Mi casa es nueva también y yo estoy preocupada, porque yo viví mucho tiempo en casa ajena para ahora venir a sufrir esto, todo con mis hijos. Los habitantes del barrio El Paraíso dijeron que ya las autoridades municipales tienen conocimiento de la situación y pidieron que se acelere lo antes posible la solución a este problema que puede terminar afectando a toda una comunidad. Por eso hicieron un angustioso llamado a la administración municipal. Y nosotros pues acá en el barrio le estamos haciendo una petición a la alcaldía central, a Cardique, a todas esas entidades que tengan que ver con toda esta problemática para que lo solucionen lo más rápido posible. Noticias Telemontes de María conoció que ya existe un proyecto de construcción de gaviones en este lugar por parte de Cardique, lo cual evitará que esta situación siga avanzando y por ende evitar una tragedia. Desde San Jacinto Bolívar con la cámara de Luis Felipe Simanca informó para Noticias Telemontes de María, Luis Alberto Mercado. Gracias. Gracias. Gracias.